Se juntaron lo que hace que la competencia ruegue Yeah, Chiqui Blake, Sin Cedifere, Niño Pa, Maestro 19 Yeah, de la Baja del Puente y Villatapi en sí Villatapi y la Baja del Puente son unos sicarios Jaltos de la gente que se nos vira a diario Villatapi y la Baja del Puente son unos sicarios En esta vuelta se juntaron los sicarios Villatapi y la Baja del Puente son unos sicarios Jaltos de la gente que se nos vira a diario Villatapi y la Baja del Puente son unos sicarios En esta vuelta se juntaron los sicarios Gracias le doy a la calle que aprendí todo lo que sé Tienes que buscar su agua loco tú el que tengas sed Todo lo que tú aprendiste fue porque te lo enseñé La vaina te dio pa' mí Tienes que retroceder el hambre y la mala noche que no te deja dormir Tú eres loco con la grasa yo soy loco con la hui Cada vez que he hecho un round todo el mundazo apuesta a mí Es que tú eres una monita te embalas y sientes el kit Estoy sonando con el different en diferentes vías Haciendo un drop de malos coros por la frontera de Artí Tengo dos morenos puestos pa' que me pase el meleo No te empales si se arma un tiroteo Esta gente está comprado y dispuesto a los banqueos Esta gente no se venden pa' llegarme tú estás feo Desde niño tú eres sapo y tu panita fariseo Cuando prendo me voy lejos pa' otro mundo de paseo Frentan la bocina, soy un calentón Cuando suelto la cotorra asesina Cuando me pongo pa' esto me adueño de la esquina Yo sé que te fascina el producto que te traje Manito voy subiendo y me dicen no le baje Lo contrario mío maquinando aparataje No lo veo de acá arriba no hay nadie quien me baje De arriba de tu jeva No le cojo para ni a la vieja ni a la nueva Mátense todo, sálvense quien pueda Que aquí no hay movimiento ni en cabullo ni en la vega Esto no se trata de talento ni de quien es que más brega El que invierte en su carrera es que se pega El que más trabaja manín, ese es el bebé Villatape la baja del puente son unos sicarios Jaltos de la gente que se nos vira a diario Villatape la baja del puente son unos sicarios En esta vuelta se juntaron los sicarios Villatape la baja del puente son unos sicarios Jaltos de la gente que se nos vira a diario Villatape la baja del puente son unos sicarios En esta vuelta se juntaron los sicarios Dime que ganaste ya que tú me difamaste Hablaste pila de baba y final me lo mamaste ¿Por qué te diste cuenta que soy la máxima potencia? Soy y existe la verdadera tendencia Naciones por naciones estoy causando fundaciones Porque vengo siendo gatos matando todos los ratones Tú quieres yo te explico lo de estos cabrones Lo que pasa es que yo quiero brillar todo con mis canciones No tiene contenido, te falla cojones Y yo sigo aquí rompiendo kitipones Yo quiero que sepa que conmigo usted no puede Porque yo controlo todos los talgos y las mujeres Cada vez que sueno hasta tu gelba me prefiere Si no quieres que te explote entonces parico a Dios ruede Yo sé que te quilla que yo sueno en todos los lados Sueno en RD y también sueno en aquel lado Yo no busco visa por eso no me la han trao Y mi coro es bien bacano porque ya están comprobados Frío con el coro por eso me la luzco Tengo mi trabajo y produciéndome la busco Tú me tienes demás y por eso no te acuso Pero ten cuidado porque si no yo la uso No me cargas la botellita de Jerez Todo lo que tú digas para ti será el revés Es que estoy en cura desde que yo empecé Dios me está curando es que tú ya no me ves Yo no corro solo, mi coro es mucha gente Ando con tenientes y también con delincuentes Gente que te apoya, gente que aprovecha Gente que sobrana y gente que te acecha Y atrapen las bajas del puente son unos sicarios Jaltos de la gente que se nos vira a diario Y atrapen las bajas del puente son unos sicarios En esta vuelta se juntaron los sicarios Y atrapen las bajas del puente son unos sicarios Jaltos de la gente que se nos vira a diario Y atrapen las bajas del puente son unos sicarios En esta vuelta se juntaron los sicarios ¿Qué es lo que? Jiqui Blake con los tigres de la baja del puente y cabulla Tú sabes qué es lo que Jiqui Blake en el beat, maestro 19 en los controles Si se difere, niño pai, maestro 19 ¿Qué es lo que?